¿Qué pasa con la liga americana? Como todos ustedes saben, bueno, otros años cuando ellos estaban dentro de la temporada de la NBA, tenían la cobertura de la liga americana, al interrumpirse este contrato, este convenio que ellos tienen por un tema de huelga, lockout, las pólizas de seguros se interrumpen indudablemente, porque ninguna póliza de seguros te cubre la huelga o el lockout. Entonces al no tener cobertura, indudablemente la confederación tuvo que buscar algunas alternativas. Tratamos de hacer una cobertura por el tema de contratación, o sea, está cubriendo el contrato, la misma cobertura que ellos tienen dentro del contrato que le da la NBA. Nosotros todo este tipo de póliza para jugadores profesionales y todo lo demás, tenemos que conseguir un reaseguro que nos apoye en el exterior. Con lo cual no fue un tema de un solo día, sino que igualmente teníamos que ver cómo eran las cláusulas contractuales de ellos, porque ellos no solo tienen un, digamos así, un monto fijo mensual, sino que aparte tienen premios y todo lo demás. Con lo cual sacar un valor es un valor estimado, no es un valor justo. Me entrené, como lo hice siempre, de la mejor manera, tratando de estar de la mejor manera posible hoy, y lo importante es que estamos acá y vamos a jugar. No creía que esto iba a ser un obstáculo muy grande, así que también me preparé siempre 100% seguro que el campeonato se iba a jugar, que íbamos a entrenar cuando correspondía, y que todo iba a estar arreglado en tiempo y forma a la brevedad. Yo lo tomé como que estaba resuelto y entrené y me preparé para venir y jugar. Yo estaba un poco más nervioso. No, no porque desconfiara, yo también, sobre todo al principio, pensé que estaba convencido que quisiera solucionar, pero después iba acercando la fecha y mi miedo pasaba a ser de que no llegue a tiempo y que esperábamos algunos días de trabajo, que en mi caso eran muy importantes, para no perder la progresión del trabajo. Pero bueno, al final se solucionó todo en el último momento, pero justo a tiempo y ya está todo listo para entrenar. Con el resto del plantel no hubo problemas, excepto que en estos momentos tenemos problemas con tres que no tienen contrato, que son los tres que están afincados en España, en el cual ellos no tienen contrato. Entonces no es la misma cobertura que le brindamos al resto, que ya estamos garantizando un contrato. Al no haber un contrato no podemos garantizar nada. Entonces, bueno, finalmente llegamos a un acuerdo de hacer una póliza de accidentes personales, prácticamente con la misma cobertura que tienen los jugadores de la NBA. Estamos contentos, estamos en la cuenta regresiva y las cosas están saliendo aparentemente mejor. El tema de los seguros es algo que nos llevó tiempo, mucha energía. Llegamos a un feliz acuerdo en el cual le pudimos confirmar a la confederación de que nosotros tomábamos la cobertura de estos cuatro jugadores. También tenemos la cobertura de todo el plantel, pero esto es lo que desequilibraba un poco si los cuatro jugadores no iban a jugar. Si la demora fue un poco de parte nuestra, era para conseguir todos los términos contractuales y pedir reaseguro al exterior. Lograr esto en un término de tres o cuatro días, si bien ellos estaban un poco desesperados con este tema, me parece que es un tiempo bastante prudencial. Para nosotros es muy importante, muy importante porque nos brinda también un expertise mayor en una liga que prácticamente es la número uno del mundo en el básquet, que es la NBA, en la cual los contratos que nosotros hicimos, los representantes que están en Estados Unidos lo han aprobado también. Así que creemos que es fundamental para nosotros este tipo de cobertura. Creernos salvadores, no, yo creo que se iba a solucionar el problema, pero bueno, mejor así que lo hayamos solucionado nosotros. Estamos hablando con Chapu Nocioni y Chapu, bueno, nosotros lo conocemos. Me agradeció verdaderamente el esfuerzo que nosotros hicimos. No nos han defraudado nunca, así que esta generación que despacito se va terminando y que tenemos que buscar nuevas alternativas de otra generación que venga detrás de ellos, no nos van a fallar.